Rápido cada vez se va haciendo Más veloz que no sientes el vértigo que estoy sintiendo yo Antes los días eran largos No como hoy que se pasan volando Deberíamos ir lento para ver caminar Esa oruga en la hoja y verla por el tallo Bajar hacia la humedad tierra donde descansar Antes no podía ver moverse Nunca al sol Hoy parece un cometa Que cruzará de luz Corre, corre siempre adelante Más veloz, sin saber nunca dónde Deberíamos ir lento para conocer más La pupila y el iris y lo profundo de tu ira Y después concentrarme en todo lo demás Lento 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 Rápido cada vez se va haciendo Más veloz que no sientes el vértigo que estoy sintiendo Rápido podremos ir más rápido Más veloz que no sientes el vértigo que no sientes el vértigo que no sientes el vértigo que estoy sintiendo Su canción Más veloz que no sientes el vértigo que no sientes el vértigo que no sientes el vértigo que no son obrtío Más veloz que no sapete el vértigo que no tiene el vértigo que no se disputa Esquice S Pele Pau Met Gracias por ver el video